Nuestro proyecto es Resubay. Básicamente consiste en un dispositivo inserto dentro de un muñeco que permite practicar reanimación cardiopulmonar en neonatales. En la actualidad, la mayoría de los aparatos de simulación de la medicina son muy costosos y por lo tanto resulta un impedimento a muchas instituciones. El objetivo de este proyecto es poder fabricar un producto argentino que, en su simplicidad, sea útil para estudiantes de primeros auxilios o medicina que existen una nueva forma de aprender y ser evaluados. El equipo consiste en un muñeco de un neonato preparado en su interior con distintos sensores que transfieren los datos a un microcontrolador. Una vez interpretados, son transmitidos a una aplicación en celular que se conecta con Bluetooth. O sea, que cualquier usuario con un dispositivo celular puede acceder a ella. Esta aplicación permite visualizar los datos de la simulación y dejará en evidencia aquella práctica que se esté haciendo bien y aquella práctica que se esté haciendo mal. Por ejemplo, cuánta presión se aplica en la caja torácica, la frecuencia con la que se hace, entre otros. Además, a partir de esta parte del proyecto podemos agregarle al dispositivo una bomba automática que simule la presión arterial de un neonato real. Por ahora, el aparato cuenta con una bomba manual que está accionada por una persona. Dentro de nuestros objetivos se encuentra también buscar alianzas estratégicas con distintas instituciones de enseñanza de primeros auxilios para poder llevar equipos más accesibles a zonas con menores de recursos. Comenzamos este año un trabajo, un proyecto muy lindo con alumnos de Mecatrónica de las escuelas ORT. Consiste en la puesta en valor y recuperación de un simulador para la realización de la reanimación cardiopulmonar. Partiendo de la base que con el RCP se salvan vidas, en este caso se suma el valor agregado de los pacientes pediátricos. La mayor cantidad de accidentes domésticos, accidentes de vía aérea o accidentes fatales ocurren en la comunidad pediátrica. Lo que más nos pareció interesante fue las ganas y el entusiasmo y la innovación que tienen los alumnos de escuelas ORT y que se pudo lograr una gran sinergia de trabajo entre las dos instituciones, logrando así muchos proyectos a futuro para mejorar la calidad tanto de la educación como de la salud en la comunidad. ¡Suscríbete al canal!